Los indígenas de la comunidad Cahuimeno, en el corazón del Yasuní, dieron una bienvenida sin precedentes a la actividad petrolera en su territorio ancestral. Con cánticos, recorrieron los pozos petroleros como una muestra de aprobación a las tareas de extracción del crudo en la zona. Debajo del campo Ixpingo se encuentran más del 80% de las reservas de petróleo del ITT, estimadas en 136 millones de barriles. A partir de esta semana, se dará inicio a la extracción de uno de los 36 pozos planificados, con una producción esperada de 3.600 barriles diarios, contando con la aprobación de la comunidad. Las instalaciones están ubicadas a tan solo dos kilómetros del área de amortiguamiento, una franja de 10 kilómetros que rodea las 800.000 hectáreas de la zona intangible habitada por las comunidades Tagaeris y Taromenanes, que se mantiene en aislamiento voluntario. Cabe mencionar que este campo forma parte del bloque 43, objeto de controversia y sujeto a consulta popular debido a la extracción petrolera, se sitúa dentro de 300 hectáreas del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana. En un acuerdo entre comunidades amazónicas cercanas al ITT y las compañías petroleras, se estableció que la mano de obra en estas instalaciones sea principalmente local. De los mil trabajadores en el bloque, 800 son indígenas quichuas y guauranis, quienes desempeñarán diversas funciones como conductores, operarios y administrativos. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.